estoy en el museo de historia natural de nueva york y les voy a mostrar los restos de uno de los cangrejos más grandes del mundo el cangrejo gigante japonés es de un tamaño bastante considerable más que un perro más que un gato el cangrejo araña japonés es el más grande de todo el mundo se cree que puede llegar a tener con las pinzas más de tres metros de largo y pesar más de 20 kilos algunos científicos dicen que puede vivir entre 30 y 40 años esta especie habita el océano pacífico generalmente a 300 metros de profundidad aunque existe evidencia que pueden vivir todavía más abajo su tamaño es descomunal y nos recuerda al tiempo de los dinosaurios cuando el planeta tierra estaba habitado por millones de criaturas que para nosotros hoy serían monstruos observen muy bien el tamaño del animal observen sus pinzas que utiliza en el mar para capturar a sus presas y que puede cerrar con gran fuerza como su hábitat es tan profundo este ser maravilloso es ciego pero tiene un oído muy desarrollado y además pelos sensibles a las ondas submarinas por lo cual puede escuchar cuando alguien se acerca aunque normalmente tiene color naranja muchos piensan que cuando se acerca o vive entre rocas más oscuras puede cambiar la tonalidad de su cuerpo finalmente muchos biólogos marinos creen que puede haber especies mucho más grandes y monumentales en el fondo de los océanos en aquellos abismos como la fosa de las marianas u otros más tal vez allá abajo haya cangrejos de tamaños descomunales que aún no hemos podido encontrar seres que tal vez desafíen toda lógica y nos recuerden a los descomunales monstruos de howard philip lovecraft que escribió los mitos de cutulú muchas gracias a ti por escuchar esta historia muchas gracias por estar allí al otro lado de un celular de un computador en cualquier país en donde se hable este lindo idioma que es el español solamente te pido que des like y que nos sigas aquí en este canal de los audios de crucescribiente un abrazo grandísimo y recuerda que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá